Esta es una rompa Tenemos ustedes los de ustedes Y yo voy a competir ¡Ay! ¡Toma de suelo! ¡Aquí que se busca suelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y que se guiza suelo! ¡Ay! 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 Bien los conoce al mojo ¡Madre Dios! ¡Ay! 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 ¡Esto es lo tuyo! ¡Y esto es lo grande! ¡Ay! 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 No, tú. El otro salón fue. El otro salón fue. Como rehen. No. Quieta. Lo quitaron. Vamos, vamos, que te nos vaya ahora el tren. No olvídense esta baja. Yo de aquí. No me voy. Son dos atacadores. Lo que pasa es que... Ey, uno que no pose. Ey, mira, uno que no pose. Policías. Policías. Son dos atacadores. Son dos atacadores. Policías.